Para más motor de remase está la información de los pilotos colombianos, el Team Colombia, disputa en Mido Jallo la cuarta valida del campeonato IMSA. Estoy emocionado de estar con un carro y motor que podrían combinar muy bien en este tipo de pista, muy estilo europeo, bastante fluida, subidas, bajadas. Dos colombianos inician este fin de semana el campeonato mundial de motociclismo junior en Jerez de la Frontera. Yo soy Nicolás Hernández, el piloto colombiano, como pueden ver estamos ya en Jerez, en la Revolver Uniscap. Participaremos en la primera carrera que se realizará en el circuito de Jerez España, estamos muy contentos, con muchas ganas. En Popayán se realizará la cuarta valida del campeonato nacional de motocross. Este fin de semana estaremos en la cuarta valida nacional en Popayán, ahí los esperamos, estamos, yo estoy liderando la categoría 85A. Como siempre al lado de los pilotos colombianos para más motor de RedMás, Rubiel Beltrán.